La he visto una ferretera para conseguir una brazadera Yo hasta atrás vi una pero nunca me acorde de la brazadera Esta es una refaccionaria Se armó una brazadera para la manguera del turbo Muy buenas viejas aquí en este rancho Con todo respeto Se ha quitado el coche Y ya no lo he visto Y ya no lo he visto En esta es una de las leyes de la gente En esta es una de las leyes de la gente Que se ha quitado el coche Si va a pasar el coche Se ha quitado el coche Les comento que nunca he pasado por aqui La primera vez La segunda vez La segunda vez Se ha pasado el tramo Aparte que estas transmisiones de 10 no pelan para esto La segunda vez 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 Acerca, nos aleja la imagen según verá. Y pues lo dejamos calmado, porque la papaya viene hasta arriba y hasta atrás. Chéquenlo que el remol que se roba. Por eso les digo que... Aquí en la sierra, hay que ir cuidando ambos ángulos, tanto el remolque, como aquel en el tracto, según las curvas. Por ejemplo aquí, si cae el remolque que no se vaya a caer de la cinta asfáltica, y estar al pendiente de la línea amarilla. Aunque claro, hay curvas donde te vas a invadir tantito el otro carril, ¿verdad? Eso es 100% seguro en la mayoría de los casos, según el ángulo de la curva. Por ejemplo, si tienes tipo de curvas, pegarnos lo más que se pueda a la extrema derecha. Ir checando el remolque acá en la línea amarilla. Y así hacen todas las curvas cerradas, onda. Y también hay que estar al pendiente de la raza que viene allá para acá. Porque prácticamente, si es un vehículo pesado, es ese huevito que va a venir invadiendo carril. ¡Bien no me hagan nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!